Voy para educación. Lamentablemente, nosotros tenemos aquí lo que se llama un 4%, una asignación de un 4% del Producto Interno Bruto de la nación dedicado a educación. Tanto que luchamos, porque tengo hasta foto que no se la traje, de la lucha que sostuvimos férrea para que se le asignara un 4% al Ministerio de Educación, donde nosotros entendíamos que ya iba a ser la educación una panacea donde no hubiese ningún tipo de reclamos ni de deficiencias. ¡Oh, sorpresa! Si no podemos quedarnos de que se han hecho muchos planteles, de que se han capacitado algunos docentes y muchas cosas. Pero vamos en retornoceso en vez de avance porque aquí tengo un audio de una directora de una escuela, que me voy a reservar el nombre, que le avisa a los padres de que ya no van a tener desayuno ni van a tener merienda a los alumnos. Vamos a escucharlo. Les recuerdo, recuerden lo que trataron en la reunión padres, madres y tutores de que ya no va a haber merienda ni desayuno escolar. Padre, madres y tutores de que ya no va a haber merienda ni desayuno escolar. Por tanto, ustedes deben enviarle el desayuno a sus niños la merienda. También recordarles el horario de entrada a 7.30 a 3.30 de la tarde. Así que ya ustedes saben, feliz domingo. Ni desayuno ni merienda. O sea que la lechita, el pancito tan criticado. Los coquitos, como le decimos nosotros, se fueron a pique porque ya eso no se le va a suministrar a los estudiantes. Y dice esa maestra que manden sus hijos desayunados porque parece que el almuerzo sí se va a seguir suministrando porque investigué y me dicen que sí, que el almuerzo sigue llegando con regularidad. No sé qué es lo que está pasando pero se acabó el desayuno y la merienda. Habla de desayuno y merienda, ¿por qué? Porque las escuelas públicas en la mañana le dan el desayuno a los muchachos. Al mediodía la comida y antes de despacharlo le dan la merienda. Pero eso se acabó. Ahora vamos a estar simplemente con la comidita que aunque sea criticada que no podemos ni desde aquí estamos apoyando que sea criticada porque es un esfuerzo y es un logro además un alivio para los padres que los niños lleguen con algo en el estómago aunque usted en la casa los refuerce. Eso no lo criticamos ni lo vamos a criticar mucho. Pero preparémonos porque eso viene ya están comenzando a desmontar todo lamentablemente donde se estuviese nosotros en la expectativa en la espera de que las cosas vayan a mejorar lo que vamos es retrocediendo los logros alcanzados se están yendo de lado y no sabemos nosotros en qué se está invirtiendo ese 4% del PIB del Producto Interno Bruto que son todos los millones del mundo y que no se ven. Ministro Fulcar como pueblo como una madre como una abuela como lo que usted me quiera calificar le estamos pidiendo que no permita que volvamos a retroceso que nuestros niños ya estaban acostumbrados a su leche a su jugo en las escuelas y las madres tenían un alivio porque no todo el mundo tiene 100 pesos para ponerse en la mano a un muchacho por la mañana para ir a la escuela para que se desayune y tenga para su merienda si aparecen 100 pesos se compra un par de libra de arroz y un par de huevo y se come en la casa pero ustedes no entienden eso porque ustedes no viven esa realidad ustedes lo tienen todo a su merced ustedes lo tienen todo en sobrada en abundancia pero no así la mayoría de los hogares dominicanos aclaren que está pasando porque vamos para atrás en vez de avanzar ya no se ve que le están entregando las computadoras a los niños mello tú has visto que están entregando computadoras tus hijos las están entregando no se ven los uniformes lo vimos ahí 64 millones de pesos dominicanos dañados en los almacenes responsabilidad no sé de quién de las anteriores autoridades pero no se está haciendo ahora nada en base a eso la educación señores y no quiero hablar de las cosas malas que anda por ahí una nave enrique promoviendo en los colegios y en los centros educativos el creol y los textos los libros de texto con la historia de Haití no me quiero meter en ese tema pero la educación no va caminando como debiera en este país y nosotros no nos podemos quedar callados en base a eso es doloroso lo que está pasando aquí ante la vista de todo el mundo y nadie habla por esa boca para decir que es lo que está pasando por lo menos una explicación al pueblo a que la leche le hace daño hay muchas empresas buenas ahí que ustedes no han querido contratar quieren favorecer a más algunos pero si aquí hay dinero inviértanlo no empiecen a comprar orquídeas ni a darse grandes placeres dentro de la institución y de las oficinas inviértanlo en lo que son destinados a los centros educativos a pagarle a los docentes a nombrarlos que hay muchos que no están nombrados hay muchas deficiencias de personal en los centros educativos no faltan conserjes faltan serenos faltan jardineros faltan guardianes falta de todo y ese dinero ¿dónde está? es que no alcanza el 4% todavía hay que luchar para que le aumenten más a ustedes para que los centros se vean un poquito más sosegados me duele tener que hablar así pero es la realidad que estamos viviendo hacernos la aquí las dos Gracias.